¿Cómo están chicas? Soy Silvia, vamos a maquillarnos los ojos, vamos a ocupar esta paleta que es la número 4 y vamos a ocupar 3 tonos, ok? Vamos a ocupar estos 3 tonos, estos 2 tonos y luego este vamos a ocupar de iluminador, ok? El Cheerful de iluminador Estos 4, Honest, Cheerful, Triunfan y este último lo vamos a ocupar de iluminador en el ojo, ok? Entonces lo ideal es empezar con una cara ya maquillada, por ejemplo ya me maquillé los ojos y si no me quiero manchar tanto, lo que pasa es que me ponga una brochita y me ponga un poquito de polvo translúcido en la parte de aquí así si me cayó un poquito de polvo o de sombra, no se me queda marcado, ok? Pero te puedes poner un poquito de polvo translúcido si te da miedo mancharte ya que estás maquillada Además te pones un poquito con una esponjita o con una brocha y ahora sí vamos a empezar primero con el ojo Ok, vamos a empezar primero con el Cheerful, el Cheerful es este clarito azulito Y lo ideal chicas es agarrar por ejemplo, este me lo voy a poner en la parte de aquí y en la parte de aquí del medio Puedo hacer la diferencia, esta es más delgadita, entonces te va a ayudar a pintarte muy bien en la parte del ojo Entonces con este mismo voy a agarrar el color el Cheerful, que es este azulito Lo agarro un poquito y luego lo que tienes que hacer es un poquito sacudirlo, ok? Y voy a empezar de aquí para acá y luego en la parte de aquí, como a la mitad del ojo Aquí para acá y luego de aquí para la mitad del ojo Lo mismo voy a hacer del otro lado, para que quede en lo más parecido Empezamos en la parte de arriba del ojo, donde tienes el pliegue del ojo Arribita y luego lo rellenas aquí un poquito Aquí y luego lo rellenas aquí un poquito a la mitad del ojo También en esta parte de aquí, en la mitad del ojo Y que quede en lo más parecido, por ejemplo, esta parte de aquí estoy cubriéndome la parte de arriba del párpado Arribita del párpado móvil Y también esta, que quede en lo más parecido de lo que estás pintándote de tu ojo Y esta parte de aquí Y esta parte de aquí Y lo ideal, chicas, es difuminarlo, ok? Antes de ponerme otro tono, hay que difuminar un poquito este tono Que quede bien difuminado Que quede bien, este, muy bien este mezclado en tu piel Que sea bonito el tono Que sea parejo en todo tu párpado, ok? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bonito, ¿no? Y ahora Voy a agarrar la brocha más gordita esta Y lo voy a difuminar un poquito Nada más, un poquito Antes de ponerme el otro tono Ahora sí, lo que sigue es agarrar el otro tono Que es el Honest Me voy a poner este brillito azulito Y este me lo voy a poner Lo mismo, agarro un poquito Y me lo voy a poner en la parte de esta de aquí A la mitad del otro ojo, ok? Y que quede tan alto como el anterior O sea, a lo mismo alto del otro Ahí está Y también este Ahí está Y tengo una brochita también Que vas a agarrar para difuminar esos dos tonos La vas a tomar Y te vas a difuminar un poquito Que no se note tanta la diferencia entre los dos tonos A mezclarlos Y hacer el blending A mezclarlos un poquito Los dos tonos Que se integren entre ellos Que no se vea tanta la diferencia entre un tono y el otro tono Y luego vamos a agarrar el color Este Triunfant Que es un poquito más oscuro Es este Este más oscurito Vamos a agarrar Y lo mismo, chicas Vamos a agarrar un poquito Lo sacudimos Y este mismo me lo voy a poner Donde me puse el anterior Pero ocupando un poquito menos de zona, ok? Ocupando un poquito menos de la zona Y también del otro lado Es azul marino Es azul marino este, chicas Este, por ejemplo Me lo voy a poner también con otra brochita Más delgadita Porque eso lo que voy a hacer Es que me voy a poner un poquito Del Triunfant Que es este Y te voy a poner un poquito en la parte de aquí Como si fuera un poquito de De Delineador, chicas Un poquito en la parte de aquí En la parte de aquí De tu ojo Y me lo traigo este mismo para arriba Ahí está Un poquito para arriba Y aquí, por ejemplo Ya lo estoy haciendo aquí un triangulito Y también aquí De aquí para arriba Y luego le doy un triangulito aquí ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven? Es la primera vez que me ven Soy Silvia Me van saludando Ahora lo que estoy haciendo Nada más es Integrarlo un poquito Con el otro tono A mezclarlos un poquito Colores azulitos Color azul Me lo estoy haciendo también un poquito En la parte de aquí En la arribita del ojo Que quede en lo más parecido Y ahora otra vez Con la brocha gordita Con la blending brush Vas a agarrar un poquito Y te lo vas a difuminar Difuminar Ahí está Y ahora sí Quiero mostrarles por los light Por los corazones Chicas Voy a agarrar una brocha más gordita Para ponerme ese tono Ese tono lo voy a ocupar de iluminador Entonces quiero una brocha más gordita Que cubra bien Esta parte del ojo Para que quede lo más parecido ¿Ok? Este Voy a agarrar también un poquito de iluminador En la parte de aquí Entonces para el iluminador Es como un triangulito Y lo que puedes hacer Es agarras un poquito de este color Y te lo pones aquí En donde está el lagrimal Un poquito como Es como un triangulito chiquito Aquí en la parte de aquí ¿Ok? Nada más un poquito ahí Y luego Ese mismo tono Lo mismo Sacudes un poquito Y me lo voy a poner en la parte de aquí En la parte de aquí Aquí estoy extendiendo un poquito la brocha así Para que quede lo más parecida también de este lado Con esto amigo Me estoy emparejando Los dos ojos ¿Ok? Este ojo Y este ojo Y ya es todo chicas Ahora sí Nada más tu máscara Tu rímel Un poquito aquí Y aquí también Te puedes poner ya tu rímel Y ya acabamos En la parte de aquí Nada más Póntelo muy bien Hay que difuminarlo No hay que dejar ahí Que se vea el bloque El tono Lo difuminamos Súper 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 Bien ¡Qué hermosa! Saludos Hasta Houston Igualmente El día lleno de bendiciones Hay que empezar la semana con el pie derecho Es lunes San lunes Vamos a ponerse un poquito De primer De pestañas Voy a poner un poquito Mientras se me seca Me voy a difuminar ahorita Mis Mis sombras ¿Ok? Este es un primer Muchas veces te pones la máscara O el rímel Y tus pestañas Se te apalmazan todas O se te juntan Entonces Esto te va a ayudar un poquito Tiene vitaminas Para las pestañas Para acondicionarlas Para que no se te pegue tanto No se peguen tanto Entre la una Y la otra Cuando te pones tu rímel O tu máscara Y en la parte de aquí Nada Me estoy poniendo Con un poquito de difuminador Me lo estoy mezclando Si quedaron un poquito de excesos Que mezclarlo súper 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 bien Este Ya quedó Aquí nada Tengo una brochita Ahí quedó También de este lado Y ahora sí Lo que vamos a hacer Es ponernos Nuestro 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 ¿Cómo se llama? Nuestro rímel Aquí me quedó un pelito De la brochita También aquí Antes de ponerme mi rímel Agarro mi brocha Con la que tenía Lo del Lo del polvo translúcido Y lo que vas a hacer Es que te Te vas a quitar El exceso Si te llegaste a manchar Un poquito Puedes agarrar Con tu misma brocha Que te guste el maquillaje Y nada más Te lo quitas Tu exceso Si te llegaste a manchar Yo el botecito Y luego lo meto Para quitarle el exceso Y luego agarro un espejo Y te vas a poner Tu Tu rímel O tu máscara Yo lo que hago Es que me pongo Movimientos para arriba Yo no me enchino Las pestañas Antes sí me las enchinaba Ahora ya no Porque si me rompen No me gusta maltratarlas Entonces no me las enchino Pero lo que hago Es que me pongo Movimientos para arriba El rímel Con movimientos para arriba Es lo que estoy haciendo Nada más Me pongo movimientos para arriba Y me enfoco un poquito En la parte de aquí afuerita Chicas El enfocarte en esta parte Te va a hacer Que te vea como que Más grandes tus Tus pestañas Te fijas como se ve Más tupido de este lado Nada más te pones Un poquito más Así más coquetonas Te fijas Un poquito Enfocas en esta parte De aquí Y te va a quedar Tus pestañas más chinas Vamos a hacer lo mismo De este lado Te van a quedar Como de muñeca No la verdad Que cuando te enfocas En este lado De aquí Se ven los ojos Como que Hacen el efecto De mariposa Más anchas Se te ven de este lado Y muchas veces Como te lo pones Pegadito a tu ojo Dale impresión Que también tuvieras Delineador de ojo Como está Muy pegadito Al área De las pestañas Del nacimiento De pestañas Pareciera Que tuvieras Este delineador de ojo Y aunque no me puse Delineador de ojo Como lo estoy haciendo Súper cerquita Súper cerquita A tu nacimiento De tus Pestañas Da la impresión Da la impresión Que me delineé El ojo ¿Verdad? Y ahora sí chicas Lo que vamos a hacer Nada más Es al final Siempre Como no me las enchino Y ahora me empujo Un poquito En la parte de aquí No me las empujo Me pongo el dedo Índice ahí Y lo que hago Es que hace que se Que se queden chinitas Y ahora sí Tu poquito De spray fijador Y ya es todo Y ya acabamos Chicas hermosas Que tengan muy bonito día Saluditos Hasta luego